Vamos a buscar el libro de Mateo El Evangelio según San Mateo capítulo 10 Mateo capítulo número 10 Y vamos a leer hermanos de los versículos del 1 al versículo número 4 Mateo 10 del 1 al 4 Y cuando usted lo haya encontrado me dice un fortísimo amén Gloria a Dios lo vamos a leer en el nombre del Padre En el nombre del Hijo En el nombre del Espíritu Santo Dice así el Señor en su bendita palabra del 1 al 4 Entonces llamando a sus 12 discípulos Le dio autoridad sobre los espíritus inmundos Para que los echasen fuera Y para sanar toda enfermedad y toda dolencia Los nombres de los 12 apóstoles son estos Primero Simón llamado Pedro Y Andrés su hermano Jacobo hijo de Zebedeo Y Juan su hermano Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano Jacobo hijo de Alfeo Le veo por su sobrenombre Tadeo Simón el cananista Y Judas Iscariote el que también le entregó Oramos Padre nuestro Te damos gracias Señor en esta noche Gracias por darnos tu bendición Gracias por esa protección sobrenatural Esa protección milagrosa Señor De habernos librado del huracán Eta Gracias Señor por tener misericordia En nuestro país El Salvador Aun siendo imperfectos como somos Señor Pero te ha glorificado Señor Y has escuchado el clamor de un pueblo El clamor Señor de un gobierno Que cree en ti Señor Gracias por todo lo bueno que tú eres Padre Celestial a pesar De que somos malos Que somos infieles Señor Pero gracias te doy Señor Porque has tenido misericordia Ruego que bendigas a todos los hermanos presentes Aquellos que nos ven a través de las redes sociales También Señor Te pido Señor que les bendigas Especialmente a los que están lejos En Estados Unidos O en lugares donde no pueden venir al culto Especialmente a ellos Pido Señor que tú los bendigas Háblanos al corazón Espíritu Santo En esta noche no quiero ser yo No quiero Señor que sea la carne Quiero que sea tu Espíritu Santo El que se manifieste en esta noche Quédate con nosotros Bendícenos Señor oramos por la paz de Israel Por la paz de Jerusalén Oramos Señor por Canadá Oramos por Estados Unidos Que quede el presidente Que tú autorices Oh Señor Y te pido por la restauración De nuestros hermanos nicaragüenses De nuestros hermanos hondureños Que sufrieron Señor Los embates del huracán Bendícelo Señor Ayúdales a levantarse Padre Celestial y que reconozcan Señor que solamente en ti Hay salvación Porque es en el nombre poderoso De nuestro Señor y Salvador Jesucristo Que lo pedimos todo Amén Y amén Gloria a Dios Pueden terminar de acomodarse Hermanos Le voy a pedir su atención Voy a tratar de sacarlos temprano Bueno y los cultos son cortitos Verdad hermanos El sermón de esta noche Le hemos titulado Que fácil es criticar a otros Así se titula el sermón de esta noche Que fácil es criticar a otros Hay un refrán popular por ahí que dice Nadie a nadie le gusta ver ojitos bonitos En cara ajena Es bien fácil hermanos Nosotros somos unos grandes criticones Y voy a comenzar por mi persona Verdad Todos hermanos De una u otra manera criticamos Y ojalá Y ojalá que 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 criticáramos Pero porque hay crítica constructiva Y hay crítica Destructiva Ojalá que nuestra crítica fuera Fuera constructiva Si tienen calor Pueden encender los ventiladores El aire no lo ponemos Porque Pero si no Enciendan los ventiladores De allá atrás Algún servidor Ahí están los Los controles Porque veo allá atrás Los hermanos están dando viento Ahí Tienen calor Verdad hermanos Así es que es bien Es bien Fácil hermano Criticar a otros De eso se Se trata el sermón de esta noche Yo quiero A manera de introducción Comentarles algo De lo que está pasando En nuestro país Últimamente Por ahí los señores diputados Habían inventado Que a las bolsitas Que da el gobierno Que les pongan Un rótulo Que diga Estos alimentos Son Comprados Con sus impuestos Verdad O sea Lo que dan a entender Es que el hombre Se anda dando el taco Con dinero ajeno Eso es lo que dan a entender Lo están criticando Yo El próximo mes Si Dios permite Me voy a echar 52 años En diciembre Como decía el pastor general Regalito Regalito Y en mis cortos 52 años Jamás Había visto Que un gobierno Nos regalara Un pan Francés De Cinco centavos Pero ahora Que hay un gobierno Que ya nos dieron Dos bolsas Y en algunos lugares Hasta tres Hoy si le están poniendo El dedo en la llaga Y que tienen que Hoy tienen que Escudriñar Los 75 millones Que les autorizaron Ayer Pero es bien fácil Hermanos Por lo menos Este gobierno Es cierto Está Comprando Esos alimentos Con los impuestos De cada uno De cada uno De nosotros Pero aquellos No compraron Nada Sino que Todos Se lo robaron Lo último Que me di cuenta Entre las noticias De ayer y hoy Que uno de los funcionarios De los gobiernos Anteriores Que no voy a mencionar Nombres Porque no me quiero Meter en problemas Pero le acaban De confiscar Como más de 600 mil dólares En tres propiedades De lujo Tres casas De lujo Más dinero En efectivo Eso no dijo El periodista Cuanto le habían Incautado Pero bien hermano Es que es bien fácil Es bien fácil Criticar Al otro ¿Verdad? Pero Muchas veces Nosotros no nos vemos A nosotros mismos Dejemos un ratito Esas cosas políticas Porque eso Es lo que Todo el mundo Lo sabe Todo el mundo Lo sabemos Pero ahora Vayámonos nosotros Personalmente Muchas veces Nosotros Somos expertos En criticar A los hijos De los vecinos En criticar A los hijos De la vecina Esos hipotes Son unos malcriados Esos hipotes No decimos Esos hipotes No que esos monos Decimos nosotros Esos monkeys Son unos grandes Malcriados Mal hablados Marihuanos Fumadores Etcétera Los estamos criticando Pero sabe una cosa Pero no hemos visto Cómo son los de nosotros Ah no Los de nosotros Son Angelitos Pero angelitos Negros Quizás Pero es bien fácil Ver los errores Hermano En los hijos De los demás Es bien fácil Ver los errores En otra persona Pero no ver los míos Por ejemplo Digamos una mujer Dice Que vieja Esa más fea Gorda Si Porque no se ha visto Usted Le está diciendo Gorda A la otra Pero por qué No se ha visto Usted Ahora nosotros Los hombres Porque no nos Quedamos atrás Porque somos Unos grandes Criticones Alguien dice Amén Hay hombres Dijeron amén Somos criticones Estamos criticando Al otro Que mira que aquel Es un gran adultero Si Pero no nos hemos visto Nosotros Mira que aquel Solo rejuntado Está Mira si se casa Si pero no nos hemos visto Nosotros Yo conozco una familia Yo conozco una familia Experta No le voy a decir el nombre Porque decían por ahí Que lempa Para Que lempa Para Para llevar pescados Hermano No voy a decir el nombre Una familia Experta Decían No es que ese servidor Está en adulterio Y no puede ser líder Pero sabe que En estos momentos Están viviendo ellos Ese mismo problema Pero como es bien fácil Ver Hermano El problema En el otro Pero no vemos Nosotros Nuestros propios problemas De eso hermano Es lo que queremos Hablar esta noche Jesús dijo No hay uno No hay Ni tan siquiera Uno Bueno Solo Mi padre Que está en los cielos En este mundo Hermanos Todos somos imperfectos No hay nadie Que sea perfecto Hermano Solo Mi padre Que está en los cielos En pocas palabras Todos Somos malos Pero aún El más malo Tiene sus partes buenas Como en el caso Que vamos a estudiar En esta noche Que vamos a ver En esta noche Hermano Que yo creo Que ya todos Detectamos Ahí en el versículo Número 4 Léalo conmigo De nuevo Dice Simón El cananista Y que dice Después hermanos Y Judas Y Judas El Iscariote El que también Le entregó Judas El Iscariote Hermano Yo creo que nosotros Pero ni a un chucho Ni a un firulay Ni a un perro Le queremos poner Judas Porque cuando Mencionamos La palabra Judas Hermana Gloribel En que piensa usted Cuando hablamos Del nombre Judas Tradicionó Pastor Lo mismo Lo mismo Que dice mi esposa Ella tiene La última palabra Si mi amor Lo que tu digas Cuando van a hacer algo Bueno Entonces hermano Nadie Le quiere poner Ese nombre Judas Pero ni a un perro Porque al mencionar La palabra Judas Es traidor Este es un Judas Que le está diciendo Traidor Pero sin embargo Hermano Ese hombre Que nosotros Lo hacemos pedazos Por eso le digo Somos buenos Para poner el dedo En la llaga Pero en los demás Hacemos pedazos A Pedro Pedro El imperfecto Pedro El que Negó Tres veces Al Señor A nuestro Señor Jesucristo Lo hacemos pedazos Porque Porque lo Lo negó Tres veces Ahora pregunto Nosotros Este día Cuantas veces Hemos negado Al Señor No hermanos Pedro Pedro es un Santísimo Comparado con nosotros Con las veces Que hemos Hermanos Que hemos Negado A nuestro Señor Que Pedro Negó al Señor Que se fue A meter Con aquello Que andaba Con la chusma Y nosotros Ah si estamos Criticando a Pedro Estamos criticando A Judas Y en Judas Nos vamos a Detener en esta noche Ese hombre Indeseable Ese nombre Indeseable Hermano Pero aún Esa persona Tenía sus partes Positivas Y fíjense que Dicen por ahí Que estaba Creo que No sé si era Albert Einstein O Einstein No sé Que decía Nueve por una ¿Cuánto es? Nueve por una Ayúdenme por favor Pero grítenme La respuesta Nueve por una Nueve por dos Nueve por tres Nueve por Por cinco Y nueve por diez ¿Cuánto es? Nueve por diez Todas las respuestas Las iba diciendo Bien este famoso Albert Einstein Pero él dijo Nueve por diez Ochenta y uno Y todo el mundo Se comenzó a reír De él A burlarse Y todo lo demás Y entonces Y le dijeron Ve el gran sabio Se equivocó En la última respuesta Porque nueve por diez Son noventa Y aquel dijo Ochenta y uno Pero lo hizo Adrede Lo hizo a propósito ¿Sabe cuál era La enseñanza De esa De esa situación? La enseñanza era ¿Por qué no se fijaron En las nueve Respuestas buenas? Si no que se vinieron A fijar en la única Que se equivocó Así somos los humanos De crueles Hermano Un portero De fútbol Puede Hermano Quitarse En El partido Duran Noventa minutos En ochenta y nueve Minutos Puede quitarse Cincuenta tiros Que iban con destino A gol Y en el minuto Noventa Una pelota Suavecita Y se le fue En medio de las piernas Y se hizo gol Y con eso Y con eso Perdieron Ese portero No sirve Semejante aquí Semejante allá Hay que echarlo Hay que traer otro Así somos los humanos De crueles No podemos perdonar Solo nos fijamos En lo malo Del otro Pero no exaltamos Sus virtudes Hermano Como punto número uno Rapidito Queremos avanzar En esta hora Judas Hermano Fue seleccionado Entre los doce Y sin ningún tipo De complejos Aceptó Quiero ver Que es lo que nos dice Veamos Que nos dice Primera Corintios 1.28 Gloria a Dios Primera Corintios 1.28 Veamos lo que dice El Señor Ahí en su palabra Dice así Mire hermano Y lo vil del mundo Y lo menospreciado Escogió Dios Y lo que no es Para deshacer Lo que es Amén Lo vil del mundo Él hermano Él le dio La oportunidad A Judas Dios hermano El Señor Nuestro Señor Jesucristo En su omnisciencia En su omnisciencia Que es omnisciencia La omnisciencia Lo que significa Es Todo lo sabe Él en su omnisciencia Él ya sabía Que Judas lo iba Pero le dio La oportunidad Pero lo escogió Hermano Él aceptó Él aceptó Sin ningún complejo Hermano Porque la Biblia Dice que lo más vil Del mundo Escogió Dios Para avergonzar A los sabios ¿Quiénes éramos nosotros? Sin embargo El Señor Hermano Óigame usted Que dice A veces nos deprimimos Decimos que yo soy muy malo Es que no puedo cambiar Es que soy fumador Es que soy esto Es que soy lo otro Pero sepa una cosa El Señor Ya lo sabía Y sin embargo Le ha dado la oportunidad Nos ha dado una oportunidad De que nos regeneremos De que seamos salvos Si usted no la aprovecha Ese es su problema Hermano También Segundo Segunda característica Buena de Judas Porque todos decimos El traidor Segunda característica Buena Era el hombre De confianza El tesorero Dice la Biblia Dice la alabanza Era el hombre De confianza Hermano Y nosotros Somos de confianza Cuando hacen La directiva En la escuela No hombre Ese no Porque ese ya Se lo hubiera comer Ya va a ir el chalet A gastarse todos los pesitos Ahí con la pupusa Y la soda No a ese no se lo de Porque ese es un gran borracho Y se lo hubiera chupar Pero Judas Era un hombre De confianza Por lo menos Se veía que tenía Buena presentación Buena personalidad Hermano Pero nosotros Solo le criticamos Lo malo Porque no exaltábamos Las partes buenas De Judas Número tres Aunque al final Lo mal usó Pero siempre Estuvo aprendiendo De la palabra De Dios ¿Cuántas personas No han venido Esta noche? No quiero ser grosero Sé que el clima No es tan benevolente No es fácil Venirse Enlodando los zapatos De noche Con peligro Pero cuántas personas Hermano No vienen Aunque el clima Este caluroso Que el clima Esta templado Esta frío No viene Hermano Que todo Este en paz Que no hay ladronismo Pero ni aun así Vienen Pero sabe que Judas A pesar de todo Él siempre Estuvo En el mejor Colegio De teología Que jamás Haya habido Sobre la faz De la tierra El colegio Que era El maestro De maestros El que lo presidía El presidente Nuestro señor Y salvador Jesucristo Tres años Y medio Estuvo con él Hermano Aprendiendo De la palabra De Dios No se despegaba Siempre estaba allí Era del grupo De los doce Y él no desertaba Él era fiel ¿Cuántos de nosotros No somos fieles Hermano Para el ministerio Que Dios nos ha llamado Número cuatro Hermano Nunca Faltaba A los cultos Durante tres años Y medio Lo acabo de decir Y a nosotros Hermanos Se nos tiene que hacer Un montón De cariñito Para que vengamos Al culto Sabía usted Que hay iglesias Que para que la gente Llegue Tienen áreas Para fumadores Para fumar Hay área Para fumar Aquí en el salvador No lo sé Pero yo he escuchado Predicadores Del extranjero Que dicen Que hay iglesias Que tienen área Para fumadores Para que la iglesia Llegue Para que la gente Llegue Sabía usted Que una iglesia Para que los hermanos Llegaran Sabe que es lo que hacían Apartaban Todas las sillas Y en el centro Ponían un cuadrilátero Que es un cuadrilátero Es el ring Donde se dan duro Los boxeadores Para que la gente Llegara En el centro De la iglesia Bueno Están muy lejos Los mormones Que también bailan Y los TJ También Que bailan Dentro de sus templos Pero para que la gente Llegue Hay que hacer Un montón Y montón De cariñito Para que vengamos Al culto Como a los niños Se les hace Un montón De piruetas Para que coman Miren Los niños Chiquititos Quizás entre Entre un Un año Y tres años La mamá Se lo sienta Y tiene la papita Molida Desechita El puré de papa Y le ha echado Sopita de frijoles Y aquello se mira Bien rico Y el niño Cuando usted Le topa la cuchara La boca La voltea Por allá Y la mamá Mira, mira, mira Y le suena Un juguetito Y cuando el niño Vuelve a ver Y abre la boca Le mete la cuchara Para que coma El niñito Para que coma Está haciendo Cuántos de nosotros Hermanos En la iglesia Para que vengamos Nos tienen que Que hacer Un montón De piruetas Para que le sintamos Sabor El venir A la iglesia Porque ya La palabra Del Señor Ya como que No es suficiente Número cinco Se lleva muy bien Con sus consiervos No, no Perdón Quiero siempre Con el cuatro El montón De piruetas Para que Hermanos Para que vengamos Mire y quien Van a llevar De cantante Hoy Ah es que vamos A traer A miel San Marco Ah pues vamos Porque va a estar Bueno Vamos a llevar A Sergio El Salvador Y los hermanos Bien emocionados Yo no Ahorita no le veo La boca Pero se nos Dice A quien van A llevar Ahora De cantante Al culto A la vigilia A quien va a estar De invitado especial Oígame hermano Si el anfitrión Especial Es nuestro Señor Jesucristo Y a él Es que nosotros Venimos a verlo Y todavía Decimos nosotros Y quien va a predicar Hoy Había unas personas Que a mi me preguntaban Ya no me preguntan Pero Si me Y quien va a predicar Hoy Hermanos Yo entiendo Yo entiendo Que 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 hay Predicadores Más elocuentes Que otros Pero lo que Nosotros Nos debe De interesar Es la palabra Del Señor Y déjeme decir Una cosa Que en cada culto Aunque sea Una palabra Nos va a quedar Grabada En nuestro corazón Y esa palabra Es la que el Señor Quiere que usted Y yo Escuchemos hermano Es que no entendí Nada Fíjense que Solo una palabra Entendí Pues sobre esa palabra Que usted entendió Sobre eso El Señor Le va a pedir cuentas Sobre esa palabra Debemos nosotros De preocuparnos Por ponerla En práctica Por ponerla Por obra Mis amados Judas También ese hombre Hermano Imperfecto Ese hombre Traidor Pero sabe que Se llevaba muy bien Con sus consiervos Se llevaba muy bien Con sus hermanos Y sabía usted Que muchas veces En las iglesias Se han dado problemas Que un hermano No le habla al otro Ahora Cuando 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 hay un hombre Que no le habla Al otro Ese es piña Piñatón Porque eso es común Que se dé en las mujeres Y en la iglesia No debería de ser común Porque se supone Que somos hermanos En Cristo Se supone Que el amor De Cristo Mora en cada uno De nuestros corazones Pero es normal Hasta cierto punto Lo anoto Entre comillas Que unas hermanas No se hablen Cosas que no Debe de darse Hermano Sabía usted Que en las iglesias Este Han habido Personas Que se han agarrado De puñetazos De patadas Y todo lo demás En diferentes iglesias Y denominaciones Hermano Pero Judas Él se llevaba bien La Biblia No registra Que un día Se haya estado Peleando con Pedro Que se haya Que se haya estado Peleando con Con Jacob No registra La Biblia Que se ha estado Peleando con alguien Se llevaba bien Con todos Hermano Ese hombre Que tanto criticamos Hermano Ya para ir terminando Siempre Puso una cuota De esfuerzo Judas Hermano En el nombre Del Señor Yo les felicito A ustedes Porque a pesar De la lluvia Que ahorita Tranquilo No está lloviendo Pero ha estado La tarde Ha estado Como decimos Nosotros Cirniendo Yo no sé Si esa palabra Existe en el diccionario Creo que no Es una palabra Muy nuestra Muy salvadoreña Cirniendo Significa Llover Pero mínimas Gotitas Ha estado La tarde Cirniendo Pero ustedes Hermanos A pesar del clima A pesar de todo eso Usted se dejó Venir A la casa El señor Un esfuerzo Tuvo que hacer El hecho De que Ah pues si Pero es que El hermano Viene en carro Si pero el carro Para caminar Necesita llantas El carro Para caminar Necesita Gaseosa Digo una Una sodita O sea gasolina Si no No camina Vaya Y échale agua Eso solo le pasa Al pastor Tito Campos Hoy está allá Bueno estaba En Lompoc Hace poco Estaba anunciando Que a ver Para donde se trasladó Fue mi maestro De teología Copastor Del tabernáculo Central Cuando yo Comencé A congregarme Maestro Del colegio De teología Y tenía Un sumicrobusito De unas halléis Pero de unas halléis Viejitas No de esos Estilos de hoy Modernos Una halléis Viejita Y cuenta Que una vez Andaba no sé Por donde Y tenía que Venir a dar clases Creo que allá Por Paleca Ciudad Delgado Y tenía que Venir a dar clases Al colegio Bautista de teología Y el carro Se le quedó Sin gasolina No había gasolinera Cerca Y lo peor del caso Que no andaba dinero Y dice De que comenzaron A orar A orar Señor Por favor Y dijeron A desbasearle La pichinga De agua Y llenaron El tanque No lo llenaron Pero le echaron El agua Arranca el microbus Y se vino A dar la clase Y regresó Para su casa Hermano Pero el hecho De que usted Haya venido Y que tiene Su carrito Y que tiene Es un esfuerzo Y sepa una cosa Ese esfuerzo No va a pasar Por alto No va a pasar Inadvertido No va a pasar Desapercibido Dios está Tomando nota Y cada uno Cosecha Lo que siembra Usted está Sembrando esfuerzo Dios lo va a bendecir Pero hay mucha gente Y claro No es antiético Decir nombres Pero yo conozco Una persona Que va Hermano Allí Comiéndose Las uñas Viendo Como la va pasando Cristiano Hermano Suyo Pero Un culto Viene la semana Ahí está la diferencia Ahí está la diferencia Hermano Si nosotros Queremos bendición Debemos De buscar La presencia De nuestro Padre Celestial Usted y yo Sabemos Donde se encuentra La bendición O no hermano Dice la palabra Del señor Que El burro Conoce a su Dueño El asno Conoce el pesebre De sus señores Que dice ¿Verdad? El buey Conoce El abrevadero Hermano Y ahí van Y saben Las gallinas Saben Cuál es su casa Mire aquí Usted viene A las 5 de la mañana Cuando medio Comienza a despuntar El alba Y va a haber Allí en la calle Montón de gallinas Allí en la calle O ahí en la cancha Ya andan Todo el mundo Bien fondeado La gente ¿Verdad? Pero ya andan Buscando gusanitos Allí en medio De la grama Allí andan Pero sabe Que cuando llega La hora de dormir Yo lamento Que no se vienen A meter aquí No se vienen Para acá Aunque sea uno Bien doradito Pero no Sabe para donde se van Se van para su casa Si los animalitos Conocen su casa Nosotros Los hijos de Dios Debemos de conocer Donde es la casa de Dios Y donde está la bendición Por lo tanto Si no recibimos La bendición Es porque queremos Así queremos vivir Hermano Pero usted Muy inteligente Así que nos vemos En el próximo culto Amén Tanto virtual Como presencial Amén Gloria a Dios Así que hermano Siempre una cuotita De esfuerzo Hay que recordar Hermano Que con Jesús Había que caminar Y Judas Nunca anduvo A este señor Tanto que camina Dice la palabra Que Jesús Caminaba de sol a sol O sea estamos hablando De seis de la mañana A seis de la tarde Tenía una buena Condición física Porque Porque Pero nosotros No verdad Si tenemos carro A veinte metros Tenemos la tienda Y arrancamos el carro Y vamos a la tienda En carro Pero Judas Nunca rezongó Y él siempre fue Y termino con esto hermano Aunque al final Se equivocó Pero por lo menos Le remordió la conciencia Ya lo dice Mateo capítulo veintisiete Mateo veintisiete Versículos Del tres al cinco Gloria a Dios Ese es el último versículo Que vamos a ver Hermanos En esta noche Vamos a buscarlo Mateo veintisiete Dije verdad hermanos Veintisiete Versículos Del tres Al cinco Dice así el señor Entonces Judas El que le había entregado Viendo que era condenado Que hizo Devolvió Ojalá que aquellos Devolvieran Casi Quiero ver Trescientos cuarenta Millones de dólares Que haría el salvador Nuestro país El salvador Con trescientos cuarenta Millones de dólares Robados por aquellos Nombre hermano Estaríamos súper modernos Ya Entonces dice Entonces Judas El que había entregado Lo había entregado Viendo que era condenado Devolvió Arrepentido Las treinta piezas De plata Y los principales Sacerdotes Y a los ancianos Diciendo Yo He pecado He entregado Sangre inocente Mas ellos dijeron Que nos importa A nosotros Allá tú A nosotros nos interesa El billete Dijeron los sacerdotes Hermanos Aunque al final Judas se equivocó Pero por lo menos Le remordió la conciencia Y muchos de nosotros Cometemos los pecados Hacemos esto Hacemos lo otro Y como si nada Tenemos cauterizada Dice allá Las cartas de Pablo De Pablo Perdón Cauterizada la conciencia ¿Qué significa eso? Ya nos echó Cayo Hoy en día Los jóvenes Hoy en día No pasaron las cosas Que a nosotros Nos tocó vivir Pero cuando mamá Iba al mercado Y nos compraba Los zapatos burros Los compraba Muy chiquitos Y teníamos que Meterlos a la fuerza Hasta con cera de candela Nos echaban Y en grandes ampollas Que se nos hacían De todas maneras Había que amansar Los burros Hasta que el zapato Estiraba Ya podíamos caminar bien Hoy no los bichos Hoy son los zapatos Nike, Adidas Que Puma Que New Balance Y todas esas cosas Tienen hasta Para regalar Pero nosotros no Y entonces Cuando el zapato Nos molestaba Pero llegaba un momentito Que esa ampolla Que nos hacía Se estallaba Y se convertía Se hacía dura Y ya nos dolía Eso significa Cuando dice Tienen cauterizada La conciencia O sea Ya no nos duele Pecamos Y nos da lo mismo Nos da igual Judas Por lo menos Se arrepintió Malamente Porque fue Un remordimiento Pero lo hizo Hermano Es bien fácil Criticar Al otro Pero antes de criticar Veámosle Sus partes positivas ¿Le parece bien? Vamos a orar En esta hora